La barra a la perro Vamos a grabar así tantito Que huele perros a la perro Que tal amigos como estan? Bienvenidos al video de hoy de ZDR Custom Esta semana les vamos a mostrar un nuevo proyecto que acabamos de terminar Esta Honda Tool 125 modelo 2019 Esta motito semi nueva que acabamos de hacer para nuestros amigos De Asfer Custom, les mandamos un saludo también de aquí de Guadalajara En este proyecto quiero platicarles lo más resaltante Y algunas dudas que de repente tienen o nos hacen en redes sociales Sobre algunos aspectos técnicos De los cuales les voy a platicar enseguida Por ejemplo en esta moto un detalle que resalta mucho es el colín monoplaza Este colín de fibra de vidrio que ya cortamos y adaptamos a medida para la motocicleta obviamente También fabricamos este asiento monoplaza En color negro con costuras blancas que también está muy padre Otro detalle particular de esta moto es el que dejamos las tapas laterales Y también el stop con portaplaca aquí flotante Debajo del chasis igual si te puedes asomar poquito Está el stop con una base flotante Porque bueno ahora si que nos lo pidieron que quedara aquí atrás La placa en su lugar Otro detalle sobresaliente es el escape de acero inoxidable Que instalamos este megáfono que se le ve muy muy padre En este proyecto quisimos hacer algo muy retro Algo vintage, super clásico Ahorita vamos con las llantas que es un detalle que le sirve mucho Y por ejemplo aquí en el motor en vez de pintarlo como normalmente lo hacemos Las tapas de punterías y las tapas laterales las despintamos y las pulimos Para darle un aspecto aún más clásico a la motocicleta No usamos cinta en el escape, lo dejamos cromado Y bueno aquí por ejemplo tenemos también unos clips Unos clips on que de repente también me preguntan Esta pues ya no trae su manubrio original Se quedó el soporte vacío Y tenemos estos clips artesanales que les llamamos Estos los fabricamos aquí también Igual por si quieren unos clips para su proyecto Café Racer Nos pueden contactar Los fabricamos aquí con nuestro maestro Herrero Samuel Que está por acá atrás Hola Sam Este dentro de otras cosas ¿no? Por ejemplo loops, las cajitas para batería Los juegos de yugos ¿no? La adaptación de kits, perdón de yugos para la llanta ancha Este todos esos accesorios pronto estarán en la tienda de línea En la página web y en Facebook para que los puedan comprar Volviendo al proyecto Otro detalle acá enfrente resaltante Pues es el faro Es el faro que le dimos una pequeña capa de amarillo Para dar un aspecto un poco más clásico En este proyecto en particular Bueno, tenemos también puños, retrovisores, direccionales Baren El velocímetro mini que ya muchos los conocen Pero quiero enfocarme un poco más en los aspectos más sobresalientes Y por ejemplo las llantas ¿no? Las llantas es un tema que me preguntan muchísimo en redes sociales Por ejemplo, esta moto le instalamos un par de llantas Shinko Super Classic con cara blanca La llanta delantera esta es 4.50 o 4.50 rodado 18 Y la trasera es 5.00 o 500 rodado 16 En la parte delantera conservamos el aro, el rino original Completamente original como está Y en la parte trasera como pueden ver Tenemos un aro 16 más ancho también de otra motocicleta Que despintamos y mandamos a cromar Ahora sigue con la finalidad de conservar el mismo diseño delante y atrás Está completamente funcional, frenos y cadena Para poderle meter una llanta más gordita atrás ¿no? Que es parte de los detalles Este tipo de accesorios, las llantas Shinko Super Classic Las pueden cotizar con nosotros Nos pueden contactar vía Whatsapp o por Messenger Y se las cotizamos con gusto Y este, bueno, muchas me preguntan Oye, ¿qué llantas le caben originales a la Tool? Este, a la FT que son muy similares Es que llantas le caben a la cargo Las más gorditas sin modificar nada ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Tool Que es el caso en este momento Adelante, la llanta más gruesa que le cabe Es una 400, 4.00 O la equivalente a 110 Con su rino original en rodado 18 Es la llanta más ancha que le cabe Obviamente sin el salpicadero ¿no? O haciendo un salpicadero diferente Y en la parte trasera En el ancho podemos tener una llanta hasta 130 En rodado 18 en lo ancho En lo alto está muy complicado Porque ya empieza a pegar debajo del asiento O adelante en la horquilla Que es uno de los problemas que hay que resolver A la hora de usar llantas muy gorditas Y, bueno, si cambias el arro a 17 o 16 En la parte trasera sí puedes usar el 130 sin problema Y en la parte delantera igual hasta 110 Porque la separación de las barras no te da mucho espacio El video de la siguiente semana va a ser el de los yugos Entonces, como tenemos una llanta 4.5 o 450 Que es equivalente a 120 Aquí sí cambiamos los yugos Estos yugos son de una Honda Cargo 150 También ya hicimos la modificación para que quedaran funcionales Cortamos la base del switch, perdón Y ya adaptamos el velocímetro Obviamente dejamos estas para que no se vieran mal Ya los baleros están bien instalados La tuerca también está bien instalada ¿Sí? Igual si quieren la puedo quitar para que vean como quedó Pero está bien instalado y seguro ¿no? Este tipo de modificaciones las hacemos aquí en casa O se las podemos enviar para que ustedes las instalen Obviamente hay muchos temas que considerar a la hora de hacer este tipo de modificaciones Hay modificaciones o cambios estructurales que afectan al rendimiento de la moto Ese es un tema de siempre También vamos a hacer un video Que sí y que no en las modificaciones Que recomiendo y que no les recomiendo ¿Va? Entonces, estén pendientes de lo que viene Vamos a tocar temas muy polémicos y controversiales ¿No? En cuanto a las modificaciones que hacemos aquí en ZDR Custom Visiten la página de Facebook, Instagram Chequen la web porque la estamos actualizando Van a ver toda la galería Y la tienda en línea actualizada Para que puedan hacer sus compras seguras E igual, de igual manera en WhatsApp nos pueden contestar Y todos los accesorios que tiene esta belleza Que va para nuestros amigos de Aster Custom Los pueden cotizar con nosotros o en nuestra tienda en línea Gracias por ver el video amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!